¿Cuál es nuestro lugar en el universo? En tiempos de pandemia y crisis de salud mundial, la fragilidad de la vida de la especie humana quedó una vez más en evidencia. Por eso hoy, con cuatro de las más destacadas científicas astrónomas de América Latina, hablamos sobre el rol de la mujer en la ciencia, pero también el rol de los padres y madres de familia, de los ambientes socioculturales para que niños y niñas emprendan el camino del conocimiento, para que hagan realidad sus sueños, incluso si estos son alcanzar las estrellas. Somos Fuerza Latina, bienvenidos y bienvenidas. María Teresa Ruiz González es chilena, estudió astronomía y tiene máster y doctorado de la Universidad de Princeton. Uno de sus mayores logros fue el descubrimiento de la primera enana café, que hace parte de los objetos estelares que no tienen luz propia. Sus logros la convirtieron en la primera mujer en la historia de Chile en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Araceli Quispe Neira es peruana y cuenta con cinco grados académicos en ciencias e ingeniería astronáutica. Es la primera mujer latinoamericana en comandar tres misiones de la NASA. Actualmente integra el proyecto de telescopio James Webb, el sucesor del telescopio Hubble. Este nuevo telescopio estará en órbita para estudiar las galaxias desde su época de formación. Araceli fundó AQN, una iniciativa para motivar a jóvenes y en especial a mujeres a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También nos acompaña Silvia Torres Castilleja. Fue la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en astronomía en su país. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en la Universidad de California de Berkeley. Sus investigaciones se han centrado en la composición química de las regiones de formación estelar y de los gases arrojados por las estrellas en la Vía Láctea. Y finalmente nos acompaña María Claudia Ramírez Danus, joven pero destacada científica colombiana. Tiene maestría en física de la Universidad de Heidelberg en Alemania y un doctorado en astronomía de la Universidad de Amsterdam. Se ha concentrado en estudiar la formación y evolución temprana de las estrellas masivas por medio de observaciones de cúmulos de estrellas jóvenes. Tengo que decirles que preparar este programa fue como un ejercicio de humildad porque estuve escuchando a María Teresa que dice que solo somos unos seres que habitan un planeta chiquitico que gira alrededor de una estrella cualquiera que es el sol. Si eso somos María Teresa, si somos una cosa ínfima en esta galaxia, ¿cómo se ve el mundo desde esa mirada universal de la existencia? Mira, una de las cosas que te enseña a estudiar el universo, primero un grado más o menos grande de humildad porque uno puede ver lo grande, lo vasto y lo impresionante que es el universo y como dices tú, nosotros aquí pequeñitos. Pero por otro lado somos extraordinarios. Fíjate que somos, hasta aquí somos los únicos seres que tenemos conciencia y que somos capaces de estudiar el universo. Si no existiéramos, a lo mejor el universo no sabría que existe tampoco. Si tenemos una tremenda misión y en ese sentido, digamos, te da también por el otro lado la sensación de ser muy fantásticos como seres humanos y también te enseña algo que con la pandemia ahora sí que quedó claro es que todos dependemos del resto. Araceli, cuando uno tiene tu historia, nace en un rincón de Perú con dificultades de luz y llega a ser parte de tres exploraciones que se hacen desde la NASA. A ti, ¿qué te ha enseñado? No solamente lo que hoy sabes, sino el recorrido que has hecho para tener en ti ese conocimiento. Mi recorrido, como lo menciona, pues una niña que nació en la pobreza y que sin tener nada pudo luchar, avanzar y sobre todo alcanzar los sueños que tuve desde niña. Me siento una mujer privilegiada por la oportunidad que la vida me ha dado, que Dios me ha dado y ser útil a través de mi experiencia, de mi conocimiento para la comunidad científica en general. Considero que tanto eso como otros proyectos, ahora en el telescopio que va a marcar historia, en el telescopio espacial James Webb, una mujer bendecida y afortunada por tener la gran oportunidad de no solo manejar o dirigir o apoyar en estas misiones, sino también contribuir significativamente a la humanidad. Silvia, una niña que a los cuatro años, sin que nadie le estuviera poniendo cuidado, empezó a leer para ti. ¿Qué fue? ¿Qué hizo que convirtieras toda esa inteligencia que describe tu familia cuando tú eras chiquita en esta científica que eres hoy? Yo creo que parte de mi desarrollo se debió a que somos tres mujeres, somos tres hermanas, no tuvimos hermanos, y entonces a nosotros no nos pusieron una diferencia de roles. Aunque sí nos enseñaban o nos estaban educando hacia ser la ama de casa, el rol tradicional, también había el rol masculino, no estaba esa diferencia que ocurre en las familias donde hay hombres y mujeres y que sigue ocurriendo. Entonces, eso no pasó en mi casa y eso yo creo que me abrió la puerta a pensar en matemáticas, a pensar en física, que son carreras de hombres además. Entonces, llegué a la física un poco por casualidad y de la física, llegué a la astronomía en un curso que estaba ofreciéndose optativo y me di cuenta que era maravilloso, me di cuenta que ahí era mi lugar, porque entonces podía aplicar todos los conocimientos de física, que eran poquitos, pero que los tenía, yo digo, compartimentalizados, como si estuvieran cajones en mi cerebro, estaban en distintos cajones y la astrofísica me dio la oportunidad de ver las conjuntas, de ver que se hablaban entre sí, que era parte del conocimiento, es aplicar todo este bagaje que ya poseía. Entonces, eso fue lo que me enamoró. Claro. Y a María Claudia, ¿qué le interesó? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te enamoró del universo? Yo creo que yo decidí estudiar física porque me encanta esa idea de saber que uno puede entender lo que pasa alrededor por medio, con herramientas de la matemática y la física. A mí me parece fascinante que yo puedo entender por qué se cae una pelota, yo puedo entender qué pasa si lanzo un cohete al espacio usando la física y las matemáticas. Yo creo que eso fue lo que a mí más me llamó la atención de estudiar física. Y yo llegué a la astronomía porque justo después de terminar mi pregrado en física, tuve la oportunidad de ir a México, de hecho, a una escuela que organizan para estudiantes latinoamericanos de países en donde la astronomía no está tan desarrollada. Y ahí tuve la oportunidad de por primera vez usar un telescopio de un metro en Tonantzintla, en Puebla. Y estuve dos semanas escuchando clases de profesores de la UNAM y tomando clases de astronomía observacional y fue ahí que decidí que me quería dedicar a la astronomía. María Teresa, tomar la decisión que tomo María Claudia, digamos, ahora más recientemente es sin duda difícil, pero no quiero imaginarme lo que era en ese entonces para una chilena de dónde sacaste la fuerza, la determinación para hoy tener las publicaciones, los estudios y la cantidad de premios que has recibido, María Teresa. En el año 79, 78 no estaba la dictadura, la universidad estaba prácticamente destruida, no he llegado a las publicaciones. Entonces, ese era un tema porque cuando yo cuento esto a las nuevas generaciones no pueden imaginarse el mundo sin internet, pero en esa época los papers los mandábamos nosotros por correo y se perdían a veces y las figuras había que hacerlas a tinta china en un papel especial y se perdían y había que rehacer todo eso y era una cosa terrible y ahí fue cuando me fui a las enanas, a las estrellas enanas que en realidad son estrellas que uno ve si están muy cerquita de nosotros porque si no, si están lejos no se ven. Y yo tenía por otro lado una tremenda ventaja que era chilena, estaba trabajando en Chile y tenía acceso un porcentaje reservado de tiempo para astrónomos chilenos. Entonces, yo tuve cientos de noches de observación en los telescopios más grandes de Cerro Tololo, de Campanas y de los telescopios del Observatorio Europeo Austral de la ESO. y yo dije, bueno, un área donde no le dan nunca a nadie tiempo de observación es en esta área de objetos cercanos y más bien pequeños porque no tenían mucho sexapila. Entonces, dije ya, ese área probablemente nadie está trabajando allí, se necesitan instrumentos muy grandes y mucho tiempo de telescopio y por ahí fui. Y me resultó en el sentido que en esa área no había mucha gente trabajando y pude hacer aportes gracias a que tenía, como digo, los mejores instrumentos disponibles. Araceli, ¿qué hizo? Que una niña, como tú misma la describes, con un origen humilde, aparentemente, que salía al mundo a enfrentar miles de obstáculos hubiera elegido quizás la carrera más difícil para una mujer en América Latina y en ese entonces en Perú. Sí, definitivamente todavía hay brechas, ¿no? Existen brechas en toda Latinoamérica y especialmente en el Perú donde yo nací y siempre está el estereotipo, ¿no? Negativo acerca del pensar o creer de que las mujeres no podemos incursionar en estas áreas tan prometedoras, ¿no? Como ya lo han mencionado las colegas invitadas, la ciencia es para todos y yo creo que la retribución de los investigadores es para la humanidad en general. Desde muy pequeña empecé en el karate, hice karate por muchos años, también fui parte de la selección del Perú, viajé a muchos países y quiera que no, también doy gracias porque el karate fue un trampolín para todo esto, para venir al extranjero y buscar nuevas oportunidades en la ciencia puesto que era mi meta. No había carreras de astronomía o ingeniería aeroespacial o ingeniería astronáutica en Perú para entonces y pues yo empecé a estudiar en ingeniería de sistemas en Perú que es parte de STEM. Ya estando en Estados Unidos pues busqué las oportunidades para continuar pero sí, fueron muchos desafíos que tuve que vencer para poder hoy día igual estar como todas contando su historia. Oye, una cosa que quería comentar sobre eso es que a veces no se sabe pero hay más discriminación o es más difícil para las mujeres ser astrónomas probablemente otras ciencias también en Estados Unidos en los países anglosajones que en los latinos. Yo me llevé una tremenda sorpresa yo era estudiante en Princeton donde hice mi doctorado y era la única mujer no había no había entrado nunca antes una mujer a estudiar ahí así que yo era lo más raro que podían ver una mujer latina más encima y muy rara. Pues cuando vivía en México me sorprendía aún más de ver que había muchas mujeres que hacían ciencia de muy buen nivel astronomía en México. Y ustedes fueron sin duda quienes abrieron el camino y yo estoy segura que muchas científicas muchas mujeres del continente se los agradecen. Silvia y tú que decidiste no ir a una universidad sino a otra cuando llegaste a California para evitar esos obstáculos absurdos que le ponían entonces a las mujeres en el mundo académico. ¿Qué te queda? ¿Qué te ha enseñado haber asumido este quizás el camino más difícil? El recorrido empezó un poco sin tener idea a dónde iba cómo iba yo quería seguir estudiando pero no sabía si quería ser astrónoma profesional o nada más conocer más y más y más cuando me decidí a ser astrónoma profesional entonces ya me sentí mucho más comprometida más comprometida con el trabajo con el estudio y eso fue muy interesante y creo que lo que he aprendido es algo que se aplica posiblemente a todas las ramas de la ciencia que es que todos tenemos que colaborar que es un esfuerzo colectivo es un esfuerzo mundial no es un esfuerzo bueno cada quien tiene que hacer su trabajo a lo mejor posible pero el conocimiento avanza gracias al conocimiento de todos los demás bueno y María Claudia un recorrido muy interesante quizás más corto que el de las colegas que tienes hoy en pantalla pero elegiste algo difícil para muchas personas imposibles ¿qué has aprendido de ti misma? yo diría que lo que yo he aprendido es que la astronomía y la ciencia en general es de todos y que cualquiera que tenga curiosidad puede ser científico y cualquiera que tenga curiosidad y no quiere ser científico puede tener acceso a la ciencia y yo creo que eso es un mensaje muy importante para la sociedad como nos hemos dado cuenta también en esta época de pandemia que todos deberíamos tener acceso a la ciencia y todos podemos si queremos tener acceso a la ciencia y tengo entendido también que para muchas de ustedes la familia jugó un rol fundamental determinante háblanos de lo que significó para ti por ejemplo tener una mamá que haya creído incondicionalmente en ti en mi familia me apoyó mucho mi madre y mi papá también por supuesto pero digamos el motor era mi mamá sin embargo había siempre una dualidad siempre eso ha sido complicado porque me empujaba hacia tener mayores logros pero también me empujaba a que fuera una perfecta ama de casa una perfecta esposa una maravillosa madre una mujer muy arreglada que tuviera bien la casa los niños en fin o sea todo el rol femenino me estaba enseñando a que llegara ahí y también me estaba bueno estimulando a que tuviera todo el desarrollo intelectual posible en casa en la escuela la sociedad es la que reprime mucho y uno lo asume lo graba lo tienes en el cerebro y entonces tú misma te pones en mi caso yo me puse obstáculos en mi vida que me ha costado mucho trabajo quitarlos y casi casi todos los días hay que quitarlos hay que barrer la casa ahí adentro Araceli ¿cuál fue el rol de tu familia? te lo pregunto porque hasta ahora hay muchos padres y madres de familia que sienten temor por la estabilidad económica de sus hijos o hijas que están manifestando su deseo por dedicarse a la astrofísica o a la astronomía la realidad de Araceli es que son muy pocas las que como tú llegarán a liderar misiones espaciales desde la NASA cuando tenía como 6 años que fue cuando vi el hombre por primera vez pisando la luna obviamente era una una tradición y yo digo wow ¿cómo es que los humanos podemos hacer esto? una niña que quería explorar muchas cosas a esa edad pero bueno pasó una una situación difícil en mi familia mis papás se divorciaron cuando yo tenía 6 años y prácticamente él se fue y nos abandonó ¿no? yo soy la hermana segunda de tres entonces mi mamá en ese tiempo estaba en la universidad y estudiaba para ser profesora y vivíamos en el campo entonces le tocó a mis abuelitos que son agricultores ayudar ayudar a mi mamá con digamos con la cuidanza de nosotras tres para que ella pueda seguir superándose no estudiando pero muy importante el rol de mi mamá porque nos enseñó a las tres que a pesar de la situación que vivía que era muy difícil ella intentaba superarse y darnos el ejemplo por eso digo que ella fue uno de los más grandes pilares yo creo que desde entonces empecé a romper los paradigmas negativos del no puedo que siempre lo que hablo en mis conferencias pero definitivamente sí ayudaron mucho en ese aspecto a pesar de las circunstancias María Teresa tú decías mi apoyo vino de mi abuela cuéntanos esa historia estamos hablando de los años 50 bueno mi abuela materna que fue muy cercana a mí y según yo la única persona que me ha querido incondicionalmente me dio siempre una seguridad muy grande porque mis papás me querían obviamente pero yo sentía que me querían en la medida de que yo me comportaba bien hacia lo que ellos consideraban que era bueno mi abuela no tenía ese problema conmigo pero además siempre me inculcó desde chica que el ser mujer no era una buena excusa para no cumplir tus sueños y de repente me encontré con la ciencia por pura casualidad me regalaron un libro sobre la vida de Edison y me encantó me fascinó y de ahí como que empecé poquito a poco a entusiasmarme en la idea de que hay que hacerse preguntas y responderlas uno mismo y nadie tenía ninguna expectativa conmigo lo cual te deja muy libre Claudia somos colombianas un país donde aunque parezca insólito aún hay mamás que le dicen a sus hijas que si no cocinan no van a conseguir marido tú como decides que vas a romper todos los esquemas sociales y culturales para ir a buscar lo que para otras en su cabeza hubieran considerado imposible bueno yo tengo primero que toda la fortuna de tener un par de generaciones de mujeres aquí como las colegas que han luchado y han abierto el camino para mujeres como yo digamos entonces cuando yo les dije a mis papás que quería ser física y no ama de casa pues primero ya no era tan raro como hace un par de años y segundo también tengo la fortuna de tener una familia que me ha apoyado en todo yo siempre he sentido que ellos creen en mí y como ellos creen en mí eso me ayuda también a creer en mí misma y para cerrar quiero preguntarle a Araceli que a cada una de ustedes cuál ha sido ese momento inolvidable que les ha regalado la astronomía este maravilloso viaje por el conocimiento definitivamente para mí ha sido el poder contribuir en el campo pero sobre todo que a través de mi historia de vida y a través de digamos fusionando eso con el estudio te voy a hablar desde la perspectiva como una ingeniera astronáutica pero de lo mismo es más pura ingeniería contribuir para que a través de la investigación por ejemplo como hoy en día la tecnología está surgiendo mucho y muchos no saben que es a raíz de estos esfuerzos que hace la exploración entonces esa parte es muy gratificante y la segunda y es más importante personalmente es que los jóvenes puedan ver esto y que así como mis colegas aquí y yo podamos romper ese paradigma negativo del no puedo y muchas mujeres sobre todo mujeres se empoderen y puedan ir en este camino para mí es el mejor recuerdo que yo me puedo llevar y sería el mejor legado yo no tengo un momento inolvidable cada día es un reto es un nuevo reto o cada cada actividad cada cada investigación es un reto y eso es muy emocionante eso es lo más emocionante entonces y cómo se va desarrollando y luego cómo concluye y finalmente termina publicado es es un esfuerzo continuado muy interesante y es muy emocionante eso es lo más emocionante entonces no es un no es un evento son es la secuencia de eventos no es es lo mismo que dices Silvia es muy difícil un momento inolvidable pero yo digo yo creo que para mí los momentos que he tenido la oportunidad de ir a observar de pasar en la montaña y de pronto salir del telescopio y ver la vía láctea y si uno está en Chile salir del telescopio y ver las nubes de Magallanes yo creo que eso es eso es un momento que me encanta y afortunadamente no es solo uno porque tengo la oportunidad de ir a observar un par de veces al año afortunadamente y la otra cosa que me llena a mí y me da mucha energía para seguir es tener la oportunidad de enseñar de mostrarle a las niñas que las mujeres podemos sobre todo y bueno y a los niños también que cualquiera con curiosidad puede ser científico eso me motiva mucho y tener la oportunidad de compartir con gente más joven que yo y de alguna manera inspirarlos eso me motiva mucho quería un poco decir lo que decía María Claudia yo cuando fui en el año 68 imagínate que años atrás fui a hacer una práctica verano yo quería ser ingeniero químico y eso es lo que estaba estudiando y estaba en Tololo y en un momento en la noche yo no sabía nada de astronomía nunca fui aficionada ni nada pero el colega el compañero íbamos dos estudiantes él sí sabía y yo no ubicaba las estrellas no conocía el cielo nada entonces en la mitad de la noche me dice ya sal afuera acostumbra la vista y mira el cielo y me mandó con una carta del cielo para que yo pudiera ubicar algunas estrellas salí me acostumbré a la vista y de repente levanto la vista y ve esto era una noche oscura con la vía láctea en invierno que se ve el centro de nuestra galaxia así espectacular casi me caí o sea fue una sensación de cómo no había visto esto nunca antes no no ni idea incluso como que sentí que estaba mal parada porque uno ve la vía láctea como de perfil así yo sentía que no no estaba en el ángulo incorrecto y fue ahí en ese instante en que yo dije yo lo que quiero hacer es astronomía porque yo como siempre fui muy curiosa como dice la Silvia y todavía me gusta la curiosidad en todo tipo de cosas dije esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida y después ya de más vieja alguna vez que estaba ahí en el 3.6 metros de de la silla observando mis cadáveres de estrellas y cuando apunté el telescopio al primer 10 objetos en la noche me salió una cosa súper rara yo dije no debemos estar mal apuntando algo mal qué sé yo hagamos todo de nuevo le dije al operador y después resultó que lo que había allí era un enana café que eran objetos que estaban siendo buscados no era mi tema de trabajo y salió y salió a saludarme porque en realidad yo no la buscaba fue muy emocionante en la mitad de la noche no tenía quien contárselo porque era no sé por la una de la mañana y fue y cambió incluso mi rumbo de trabajo porque empecé a trabajar un poco más en enanas café y en planetas exoplanetas que son primos de ellas ustedes me dirán que las estrellas están hechas de helio y de hidrógeno pero yo las estrellas que puedo explorar las que logro encontrar habitan la tierra y están hechas de tenacidad de inteligencia de persistencia y de valentía son mujeres como ustedes estrellas en fuerza latina muchas gracias por acompañarnos